El sur, un paraíso en la tierra. Las escuelas de turismo e idiomas de la Universidad Abierta para Adultos, comprometidas en formar profesionales con una preparación integral de calidad, se embargaron en una excursión hacia el sur profundo del país, a fin de brindar a nuestros participantes la oportunidad de conocer diferentes zonas turísticas y que las mismas les sirvan para adquirir las competencias necesarias de su proceso de formación en su carrera profesional. Nuestro punto de partida fue desde el recinto C de Santiago, siguiendo hacia Asua de Compostela a Playa Monterrío. Para tener acceso a ella se debe cruzar un pequeño vadeño. De esta manera, llegar a un lugar hermoso, con buenas aguas para el disfrute de todos. Esta playa forma parte del rico potencial turístico que posee esta provincia, ubicada en el corazón del sur, la República Dominicana. Porque el sur es un destino de mucha importancia para los que son los estudiantes de turismo del país, porque es una forma de que los participantes se acerquen y conozcan los atractivos que tiene el sur, que vean la otra cara que se le puede vender al turista, que va a hacer la labor que en el futuro ellos van a realizar. Siguiendo el recorrido, nos detuvimos en Meiva, provincia Baurú, en el balneario Las Marías, un oasis localizado a unos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Neiva. Este balneario está en una zona desértica y parece ser un regalo de Dios para que los lugareños y turistas se refresquen en aguas frías proporcionadas por este manantial. Al frente del balneario se encuentran diferentes vendedores para que los visitantes puedan degustar de la gastronomía característica de la zona. Nuestra segunda parada, Las Caritas, Lago Enriquillo, fueron un refugio natural para los grupos preagrícolas, primeros pobladores de la isla. Los numerosos petrogríficos son el testimonio de su paso por estas fuerzas. Dar la mejor cara al turista. Si tú no conoces tu país, tú no puedes pretender conocer otros sitios porque no vas a tener la facilidad para hablar de la riqueza que muchas veces nosotros al no conocer no apreciamos lo que tenemos. Entonces el participante del área de turismo se enriquece al mismo tiempo que hace que otras personas se entusiasmen con la idea de hacer recogido por nuestro país. Al salir, nos dirigimos al Lago Enriquillo, que es la mayor reserva natural de agua de la República Dominicana, con una superficie de 375 kilómetros cuadrados, aunque su área no es constante porque vive creciendo cada día. Sus aguas son compartidas entre las provincias independencia y Bauru, formando parte del Parque Nacional, Lago Enriquillo e Isla Caritas. Su fauna es muy diversa e interesante, especialmente reptiles y aguas, destacándose dos especies de iguanas, la iguana rinoceronte y la iguana de ricor. El Lago Enriquillo se ha convertido en un destino turístico importante, tanto para el turismo nacional como para el extranjero. Otras de las paradas fue en el barneario Las París, perteneciente a la descubierta, provincia independencia, donde brotan de las entrañas de la tierra decenas de manantiales, pero con una peculiaridad que lo distingue de los demás. Sus aguas son tan frías que se convierten en un desafío para aquel que intente bañarse y durar más de un minuto dentro del agua. Parece que salen más bien del refrigerador que del corazón de la vida. El lugar es envidiable y lindo. Por lo tanto, además de bañarnos, también aprovechamos para dar un paseo en medio de árboles gigantes, de amplia corona y tal despliegue que por un instante pueden crearnos la ilusión de que nos encontramos en una selva y no en medio del desierto. Este viaje es muy importante para mí porque una persona que estudia turismo tiene que conocer su país porque es en mi país que yo pienso estructurar mi carrera, donde yo pienso avanzar más, donde cada rincón de este país pienso conocerlo, porque en lo personal pienso que una persona de otro país no puede conocer más a mi país que yo mismo. Rodeamos todo el lago Iriquillo, pasando por Jimaní, Dubergé y Barahona, hasta llegar a Cabo Rojo en Pedernales, donde cenamos, compartimos y descansamos. En el segundo día continuamos la aventura hacia Bahía de las Águilas, parte de la provincia de Pedernales y en gran parte del Parque Nacional Jaragua, con una extensión de unos 37 kilómetros del área. Bahía de las Águilas comprende desde Punta Chimanche hasta Punta Águila, ubicada en la zona sur de la isla, declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esta zona es de gran importancia ecológica mundial. Se encuentran los arrecifes coralinos mejor preservados del Caribe, donde podemos disfrutar de sus aguas cristalinas, de radiantes tonalidades azules de urqués y relucientes arenas blancas. Cielos azules, al unirse en el horizonte con el mar, dejan la impresión de haber sido devorados por ellos. Cielos azules, al unirse en la zona sur de la ciudad de Pedernales. Cielos azules, al unirse en la zona sur de la ciudad de Pedernales y en la zona sur de la ciudad de Pedernales, de radiantes con el mar, dejan la impresión de la ciudad de Pedernales. El agua refleja a un águila, geográficamente. El avión se ve y de una parte de una loma me dice el presidente ecológico, me ha dicho, y le ha dicho persona delante de mí, que representa la punta, que sí, que se ve un águila. Como si fuera un águila. Y de ahí que surgió el nombre Bahía de Águilas. Invitarles a que conozcan el sur profundo, Lago Enriquillo, Barahona, Asco y Valle de la Seguila, que es donde nos encontramos ahora. Pues como les decía, es importante que todo estudiante de turismo conozca esta hermosa área del sur, que es la parte más olvidada de nuestro país, pero que es hermosa. Tenemos un turismo bellísimo, que debemos explotar, porque la mayoría de personas nos conocen, así que creo que es importante que todo dominicano se haga un recorrido por esta hermosa bahía. Es muy importante porque es un recurso que podemos explotar para atraer tanto el turismo internacional, o sea, los turistas internacionales como el turista nacional. Saliendo de Bahías de las Águilas, nos dirigimos a Playa de los Paz. Esta es otra de las playas más atractivas de Barahona. Ofrece arenas blancas y finas, aguas cristalinas y sombra a todo lo largo de la playa. Y descubriendo el sur es lo más importante, porque en él podemos ver cuáles debilidades tiene y así poder ayudar para fortalecerla frente a otros mercados. Es una de las zonas más visitadas por los paragoneros, así como por muchos residentes en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, que se desplazan a la región sur a vacacionar. Tiene el mismo problema de las playas del sur, la ausencia del gran público, debido a que es una zona a la que no se ha desarrollado el turismo. El sur, un paraíso en la tierra. Una experiencia inolvidable de playas vírgenes y reservas naturales que posee la República Dominicana. Las lunas y las estrellas, alumbran en la montaña los colores de mi tierra. Ha pintado en las montañas un hermoso paraíso, coronado con las flores y el amor no de los pinos. No existe cosa más bella, eso se lo juro yo, nadie ha visto el pincón, pero dicen que fue Dios. Dominicana, tierra hermosa, digo claro donde quiera, que en mi pecho es una flor. Gracias. 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 Gracias.